Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo, lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra, para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años. Mi salud es perfecta. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy. Y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos. Atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión. Y no la olvidaré. Que nadie la olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción. Y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Las casas y los aposentos están cargados de perfumes. Los estantes y los armarios están cargados de perfumes. Aspiro y me complazco en su fragancia. Siento su influjo enervador. Pero me revelo. Me revelo y me escapo. La atmósfera no es un perfume. No tiene el gusto de las esencias. Es inodora. Está hecha para mi boca. Y yo la absorbo y la adoro como a una novia. Iré a los repechos donde comienzan los bosques y me desnudaré para gozar enloquecido de su contacto. Me gusta ver el vaho de mi aliento. Las ondas del río. Los hilos de seda que se cruzan entre los árboles. Las horquillas donde descansa la vid. Me gusta oír los ecos. Los zumbidos. Los murmullos de la selva. Me gusta sentir el empuje amoroso de las raíces a través de la tierra. El latido de mi corazón. La sangre que inunda mis pulmones. El aire puro que los orea. En inspiraciones y expiraciones amplias. Me gusta olfatear las hojas verdes y las hojas secas. Las rocas negruzcas de la playa. Y el heno que se apila en los pajares. Me gusta oír el escándalo de mi voz. Forjando palabras que se pierden en los remolinos del viento. Me gusta besar. Abrazar. Y alcanzar el corazón de todos los hombres con mis brazos. Me gusta ver entre los árboles el juego de luces y de sombras cuando la brisa agita las ramas. Me gusta sentirme solo entre las multitudes de la ciudad. En las estepas y en los flancos de la colina. Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna llena. Y levantarme cantando alegremente a saludar al sol. ¿Qué creíais? ¿Que me conformaría con mil hectáreas de tierra nada más? ¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiado para mí? ¿Para qué habéis aprendido a leer si no sabéis ya interpretar mis poemas? Quédate hoy conmigo. Vive conmigo un día y una noche. Y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen además millones de soles más allá. Y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano. Ni mirarás más por los ojos de los muertos. Ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos. Ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones. Y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. He oído a unos juglares que hablaban del comienzo y del fin. Pero yo no hablo del comienzo y del fin. Nunca ha habido otro comienzo que este de ahora. Ni más juventud que esta. Ni más vejez que esta. Y nunca habrá más perfección que la que tenemos. Ni más cielo, ni más infierno que este de ahora. Instinto. Instinto. Instinto siempre procreando el mundo. De la sombra surgen los iguales que se contradicen y se complementan. La sustancia que se multiplica. El sexo. Siempre. Disco. Unicate. 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 Gracias.